Hola muñecas, bienvenidas nuevamente a mi canal Hoy vamos a estar haciendo una reseña a un corrector que anda por ahí nuevo en el mercado Ustedes saben que yo soy fanática de probar productos nuevos Especialmente si se trata de productos para corregir nuestras ojeras El otro día me salió por Instagram y también después me apareció algo aquí en YouTube Directamente de la página de Anastasia Que sacaron un nuevo corrector que se llama el Magic Touch Concealer Así se llama, yo soy malísima con los nombres A mi me parece que ellos tenían un corrector hace mucho tiempo Pero era como en pasta, no estoy segura Pero si es el primero de ellos que viene como en forma normal Como de tubito con aplicador de patita de Barbie No se como le llaman el aplicador ese de varita Y bueno me llamó muchísimo la atención La verdad que Anastasia hace muy buenos productos Tenía mucho que yo no compraba nada de ella De verdad que la marca de Anastasia Siempre siempre que compro algo de ella Bueno nada hasta el momento me ha defraudado Y por eso bueno ustedes saben que yo soy maniática probando correctores Y dije este tengo que comprarlo Lo compré directamente en Macy's Sé que también lo tienen en Sephora No estoy segura si lo tienen en OTA Pero me parece que sí Porque usualmente en OTA también venden la marca de Anastasia Y por supuesto lo puedes comprar directamente por la página de Anastasia Beverly Hills El corrector vale 29.99 me parece Déjame ver 29 pelado Tiene 25 tonalidades El más claro es la tonalidad Very Fair Que es un súper súper clarito por acá Y el más oscuro se llama Very Deep Que se ve bien marrón chocolate Así que me parece que la degradación de colores está bonita Y yo tuve la oportunidad de en la tienda hacerle unos swatches O le voy a dejar el videíto por acá Me decidí por la tonalidad 11 Pero tienen varias opciones dependiendo en tu subtono Para nosotros que somos de tonalidad mediana Tienen diferentes subtonos Tienen subtonos amarillos Tienen subtonos más durazno Tienen subtonos más rosaditos Yo me trato de ir por uno como que un poquito más amarillento Por eso terminé yéndome con el 11 Vamos a leer rapidito acá lo que dice En la compañía directamente de Anastasia Dice por aquí que el corrector ilumina Que te da key blurs Como que te... No es difuminar la palabra correcta Como que oculta Corrige Mientras se difumina en un terminado luminoso Que queda como segunda piel Dice que es una fórmula bien ligera Que se disuelve como entre la piel Que se derrite entre tu piel Y que tiene una consistencia bien cremosa Como a base de agua Que te va a dar una cobertura de medium a mediano Dice que tiene ingredientes que va a neutralizar imperfecciones Y a crear ese enfoque suave y natural Te va a ayudar a hidratar Yara yara déjame... No dice por ningún lado que es alta duración Pero bueno mis amores ya Lo vamos a poner a prueba Me lo voy a aplicar normalmente como hago Debajo de los ojos Y vamos a venir más adelante para ver Porque lo que quiero probar es la alta cobertura Como difumina Y por supuesto si se me agrieta Y si dura todo el día Eso es lo que queremos probar Así que mis muñecas Si estas curiosas De este corrector El nuevo de Anastasia Que es el Magic Touch Concealer Entonces quédate aquí conmigo Vamos Yo voy a empezar con mi rutina de siempre Estoy utilizando este corrector Corrector de Catrice Que están cansadas de verme usarlo Es el Liquid Camouflage En el color 085 Vamos a corregir rapidito con eso Voy a continuar con mi base Hello Happy Air Stick Foundation De Benefit En la tonalidad número 7 Que es la que he estado utilizando Cuando me estoy maquillando Casi todos los días Porque es bien natural Fácil de poner Y ya saben Ahora sigamos con el corrector Yo voy a estar probando la tonalidad 11 Les voy a dejar un clip ahí Unas fotos de las otras tonalidades Que yo probé para que vean Pero bueno El envase se ve bastante grande Tiene 0.4 Onzas Ok Y voy a aplicarlo rapidito El propósito es que vean La cobertura Y vamos a ver más adelante Cómo Funciona durante el día Creo que el color está bueno Pero bueno Vamos a ver Vamos a difuminar Como siempre Voy a empezar con los dedos Creo que la tonalidad Si está un poquito clara No sé Yo traté diferentes Allá Y supuestamente Yo Después que se Sentaban Este era el mejorcito Después como que se oxidaban Yo pensaba que esta era la mejor tonalidad Pero vamos a ver No sé No sé No estoy como que muy convencida Quizá era la 12 Que tenía que escoger No sé Pero bueno La textura se siente bien gruesa Y sí Sí le veo una muy alta cobertura Hasta ahora Wow Sí está difuminando Bello Integrándose muy bien Y veo que están Manteniendo ahí La cobertura Aún utilizando Una esponjita Húmeda Que a veces Eso como que hay Correctores Que se le va A la cobertura En el momento Que uno va Con la esponjita Aún la veo Sí se ve bien Miren La cobertura En sí Se ve Bella La veo bien alta La cobertura Bien bien alta Y se difuminó Muy bien Rapidito No fue nada difícil Yo voy a continuar Sellándolo Ya con este Polvo De One Size Fits All Que he estado utilizando Para sellar A ver si Toma alguna reacción Pero por el momento No se está agrietando Se ve como Una contextura Media dewy Sí se ve como Luminosa La contextura Y bueno Ahí está Por el momento Le puedo decir Que me encantó La cobertura Se ve bien bonita Se ve bien natural El color Me gustó también Siento que se está Como que Sentando En mi tonalidad Se está mezclando Con mi piel Yo no estoy Arrepentida De la tonalidad No veo que se está Agrietando Ni nada de eso Yo chequeo Ya más tardecito Y les dejo saber Qué tal Pero tengo algunas Cositas que hacer Mi esposo Me está esperando Eso vamos para Ya hacer eso Y ya más adelante Yo regreso Y les dejo saber Qué tal Si me gusta No me gusta Y cómo he estado Actuando Pero por ahora Me gusta En mi caso Ya regresé Tengo aproximadamente Como unas Son unas 3.31 Ahora mismo De la tarde Y yo empecé a maquillarme Como eso de las 9 y media De la mañana Tengo un poquito más De 5 horas Ya con el corrector puesto Que normalmente Ya a este tiempo Ya empieza a agrietarse Y la verdad es que veo Que todavía la cobertura Está ahí Intacta Como me la puse Esta mañana Vieron que me sellé Simplemente con este polvo De De One Size En la tonalidad Light Por cierto Que lo he estado Utilizando solamente Para eso Para sellar Debajo de los ojos Como para sellar Corrector Pero la verdad Es que me ha impresionado Se ve muy muy bien La terminación Se ve natural Ahora mismo Ya obvio Cuando le puse el polvo Se matificó No está tan duly Como cuando lo apliqué Inicialmente Pero se ve Súper súper natural Está bien integrado A la piel Una de las cosas Que más me gustó Fue la difuminación Fue súper fácil De difuminar Y bueno Hasta el momento No se me ha agrietado Para nada Miren Y yo estaba afuera Yo estaba en un vivero Donde venden matas Y flores Estuve por tienda O sea que he hecho Varias actividades De aquí a allá Y el corrector Está intacto Aún Con un poquito más De 5 horas De uso Así que por ahora Hasta el momento Mis muñecas Si creo que esto Es un corrector Que les voy a recomendar Y creo que va a ser Uno de mis favoritos De verdad que me encantó Me encantó Yo he estado usando Bastante el de Colourpop Es el Pretty Fresh Y yo lo uso En el mediano 9W Y este es un color Que a mí me encanta Para el día a día So quería Hacerle un swatch Al lado de ese So este es el de Colourpop Y este es el de Anastasia So definitivamente Este color No sé si la cámara Lo capta bien Pero no es tan Tiene como un subtono amarillo Pero no tanto Como el de El de Colourpop Es mucho más amarilloso Este es un poquito Como que En la familia de Peach Como en la familia de Durazno Pero no tanto Como que Se siente como un corrector De corrección solamente Entienden lo que le digo O sea que no es de Que me ilumina De todas formas Pero creo que eso Tiene que ver bastante Con la cobertura De como cubre La oscuridad Pero el color Tenía duda Al principio Pero si me gustó Bastante Como se me ve En la piel Se ve bien natural Iluminó un poquito Pero no se ve O sea se ve natural Esa palabra Es la palabra Que ando buscando Pero muñecas Por ahora Me ha gustado Bastante Si está un poquito Cariñoso 29 dólares Es lo que normalmente Van en los corretores De alta gama O de gama mediana Como entre 25 Hasta 30 Usualmente andan Por ahí los precios El Contenido Era algo que si Quería ver rapidito 0.4 Onza Voy a comparar Al de Joy Por ejemplo Que tiene 0.139 Ok no se El de Joy Es mucho más pequeño Ok tengo el de Morphe aquí Por ejemplo Ese tiene 0.15 Ok So tiene mucho más Ok So tiene mucho más Que los otros Que yo he estado Probando Porque es 0.4 Onzas O 12 milímetros Milímetros Creo que es el término Correcto So está Más grande Que lo que estoy Acostumbrado Este lo que tiene Son 4.5 Milímetros Milímetros No me juzguen No me juzguen Hay muchas palabras Que uno no usa El diario Especialmente En español Y se le olvidan A uno Hasta el momento Muñecas Me ha encantado Se ve bien Ha durado Todo el día Hasta ahora O sea Las cinco y pico De horas Voy a tratar De venir una vez más Al final de la noche Ya para mostrarles Como ha quedado Ok muñecas Ya es El último check-in Que hago Son las siete Y cuarenta y siete De la noche Y bueno Lo vamos a dejar acá Porque me quiero relajar Ver un poquito De Netflix Déjenme saber Qué show De Netflix O de cualquier serie De algún lado Están viendo Si estás En ese tipo De o sea Si te gustan Las series Y si te gustan Déjame saber Cuál estás viendo O cuál me recomiendas Ahora mismo Regresé A ver A You Vi season one Y después Empecé A ver season two Pero no No la terminé Me faltaban Como tres episodios Creo De season two Pero ahora salió La season three Entonces Terminé las dos Y estoy viendo las tres Casi casi estoy terminando Creo que hoy la termino He visto un montón De series Déjenme saber Cuál me recomiendan La que aún no me motivo A ver Es Squid Game Que sé que todo el mundo Hasta el gato Y la madre Y la abuela Y la tía Todo el mundo Habla de Squid Game Pero hay algo Como que no me atrae Y eso que mi niña La vio Mi niña tiene 15 Ella para 16 años La vio Y ella misma me dijo Mami yo creo que A ti no te va a gustar Que es muy sangrienta Entonces por eso No me he motivado mucho Pero bueno Creo Que tengo que darle un chance Pero déjenme saber Si vale la pena O no En los comentarios Y bueno Muñacas Déjenme Déjenme ya Darle aquí Mi veredicto La verdad Es que Voy a coger mi espejo Se ve súper bien El corrector Tengo acá Como un poquito De la máscara Que se me bajó Pero creo que Eso es culpa De la máscara No de corrector En sí Pero la verdad Es que me gusta Yo siento como que Está súper fresco Todavía Se ha mantenido En su lugar Como le dije El clima afuera Está caliente Súper caliente Pero un poquito Menos caliente Que no normal Aquí en la Florida Porque ya estamos Hoy entrando Octubre Ya entrando Noviembre Creo que estoy hablando Noviembre Casi mente En verdad En verdad Siento que Se ve súper fresco Todavía A pesar de que Ya tengo Unas Diez horas Casi Mientras Vamos a decir Nueve Porque no voy a contar Con los dedos Aquí a pasar Vergüenza Pero creo que sí Como de nueve y media De la noche Ajá Tengo casi como Unas nueve horas Con el maquillaje Yo creo que Está fantástico De verdad Más De lo que Me imaginaba Más de lo que Me imaginaba De verdad Porque usualmente Ya para este tiempo Ya como a las Cuatro o cinco horas Si un corrector Se va a empezar A gritar Va a empezar A hacerlo A las cuatro O las cinco horas Y Ya a esta hora Que estamos Más sobre Las ocho horas Ya empieza a verse Súper acartonado Y Muchas veces Ya las Ya iba a decir Las estrías Ya las ¿Cómo se llama esto? Las ojeras Empiezan a salir La oscuridad Y Aquí adentro Es como que Noto un poquito De la oscuridad Y en verdad Yo creo que Esto es una muy buena Inversión Tenemos más Producto de lo común Para un corrector Alta gama Si el precio Está carito Veintinueve dólares Está carito Pero yo creo Que trae Mucho producto En comparación A nosotros Vieron que En realidad Trae casi el triple A los otros Correctores Que yo tengo Que creo que El de Jue Vale como unos Veinticuatro dólares Algo así Pero o sea Estamos obteniendo Más del doble Por menos de Seis dólares Adicionales Así que En mi opinión Si me gustó Muchísimo El nuevo corrector De Anastasia Su base Ya en sí No lo probé juntos Pero su base Ya en sí Es una de mis preferidas Por eso dije Saben que A mi me encantan Todos los productos De Anastasia Pero en especial Los que he probado De base De complexión Han sido bastante Buenos también Por eso le di un chance A este corrector Que de verdad Se lo recomiendo Si andabas buscando Un corrector Bueno Alta gama Si quieres Splurge Como darte un gusto O si estás curiosa De este Creo que es una Muy muy buena opción Otra cosa Que pensé hacer Es quizás Comparar este Con uno Similar Que tenga una Contextura Similar Pero que sea Precio mucho más Económico Déjame saber Si eso le interesa Pensé hacer Esa comparación Tienen alguna idea De con cual otro Le gustaría que lo comparara También me avisan Ya con eso Mis meñecas Me voy a despedir Muchos besitos A todas Y a todos Gracias por mirar Si no estás Suscrito al canal No olvides darle Al botoncito De suscribirte Que está por allá Que es gratuito Y no olvides Darmele al botoncito De like Y dejarme tu comentario Las amo Las adoro Hasta la próxima Bye